ZOMBIE APOCALYPSE BUENOS DOS, ACA VAMOS A SUBIR A AL MUCHACHO ESTE IGURSO QUE YA TEMINO DE SUBIR DE RANGO A ver, voy a juntar todas estas cositas primero Hay que ir juntando dinerillo porque después de la carrera viene un reto de 72 horas Y como ya saben, eso se pasa con puro oro nomás, se pasa Y de paso pillamos un montón de comida para seguir subiendo dicha hueco A ver, vamos a quitar de todo esto Ahí ya se viene, mañanita, mañanita Oh, era un épico y lo presioné, si se ve cabrón Oh, le dobeche, no lo tenía Vamos a ver si me tira un legendario Legendario vendría genial para poder pasarme el reto este Juntaron unas monedillas más Va, monedillas, unos puntitos más Bueno, un saludo acá a los del equipo A los que van primero principalmente Que por ellos casi que ganamos Porque hicieron chorrada de puntos Se robaron, Pepito cabrón 8200, ¿cuántas gemas te gastaste cabrón? Vamos a comparar a la cosa y ese es que es mi co-líder y no es tan bueno, eh A ver, entonces, bueno, no te voy a visitar para no dar pena, no va a ver 8000 puntos, cabrón Y yo que nada, 3500, nada Bueno, a ver, quédate con tus puntos muy grandes Bueno, si no me equivoco me había salido con dos espacios de runa Sí, con dos Así que, eh Bueno Voy a subirlo y voy a dejar una musiquita o algo Así que ahora nos vemos en un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre digo, traten de alimentar cuando hay reto Traten de Creear runas cuando hay reto Porque es la mejor forma de conseguir gemas Bueno, a eso, no tengo runa Hay varias formas de hacerlo, yo lo voy a hacer medio tanque y medio así como que para que cuando ataque se cargue todo, osea que le voy a poner dos de fuerza y una de vida, desde mi punto de vista no vale para nada ponerle velocidad porque como tiene muy poco que no, de todas formas atacaría su ultimo, vamos a tratar de sacar una, no que equipar cabrón, de sacar aunque sea una 5, estaría de lujo que te copes y me des una 5, vamos, lo estoy haciendo en el video, que se eso, cabrón siempre lo doy al mismo botón, Es que esa debida que tengo ahí, la quiero para, es que ya no tengo, bueno la grupal, la grupal esa, me va a dejar sin runes 4 esto, que las tenía que guardar para otra cosa, La verdad es que cuando se pone así, en plan me paso la probabilidad por el orto y hago largo la runa que se me canta, ahí esta al fin, Bueno, ahora si, después cuando le desbloquee el espacio, haré ahí, una 5, que le da bastante más potencia, y una 6, que le da bastante más vida también, Así que vamos a ver donde lo probamos a este bicho, seguro lo probemos por aquí, Bueno, a ver, mazmorra, mazmorra es muy poco, pues, me tengo que pasar esa mazmorra a VIP, ya que ya tengo que terminar, Bueno, como ya saben, tiene, bueno, o capaz no saben, tiene mirror mirror, así que tiene que ir en el medio, Ya que cuando le dan ataques grupales, no jodas, esto tiene restricción, con razón, Esto te va a hacer verga, que carajo, todo tiene restricción ahora, que te digas, que ya no te dejan mostrar los monstruos en ningún lado, que horror, Acá me van a partir la madre, seguramente, bueno, como decía, tiene que ir en el medio, porque cuando tiran un grupal, y todo el equipo tiene mirror mirror, el que lo devuelve es el del medio, Porque tenía esos monstruos puestos aquí, Vamos a ver, vamos a llevar a Iguzu, vamos a llevar a Zayla, y algo que dé más daño, a ver, Como para, Que algo que dé más daño, no se me ocurre nada, Ah, genial, mira, ya soy un G, Esa muchacha si la adelantamos el turno, Porque vaya a saber dios cuando va a atacar Iguzu, 73.000 de vida, bastante bien, Va a ser que tiene runas bajas, Los ataques quitan bastante, Eso no era grupal, El mirror mirror no era, No era grupal, Este juego cada vez peor, Se lo cargaron, se lo cargaron, Si no, así era grupal, Ya ni es tan bueno como, Madre mía, Que no devuelve nada, Se supone que tiene que devolver con, Con la fuerza de uno, Esto tendría que tener modo automático, Vamos a matarlo a todos, Y a dejar a uno solo vivo, Que está congelado, Para volver a leer, Ay, ni voy a poder volver a leer ese poder, Porque, Porque tiene cooldown, No voy a dejar leerlo, Pero que era grupal, En la wiki decía que era grupal, O sea, Esta descoordinación que tiene, La wiki con el juego, Cada vez peor, Vamos, No tenés ganas de darme un especial, Un especial shikisha, Shikisha, Un especial, Un especial, Vamos a dejarlo ahí, Así le damos un poco de protagonismo, A los otros, Bastante bien, La visual de la técnica, Bueno, A ver, Esto es un chasco, La verdad, Vamos a ir corriendo, A ver ese, Ese poder, Eso no está bien, Esto no era así, Esto no era así, Bueno, Se ve que lo arreglaron, En algún momento, Pero cuando recién había salido el monstruo, O por lo menos cuando yo hice la tarjeta de esta, Era grupal, Pero bueno, Ni ya, Tampoco es que esté tan mal, Porque como tiene protección, Pero, Ya no es ninguna joya, Como quisiera grupal, Pero bueno, Bueno, Eso ha sido todo, Y espero que les haya gustado, Y, Y que les guste este tipo de poderes, Hay dos que no probamos, Pero son de puro daño, Así que no tiene tampoco la delancia, Así que, Y bueno, Y también decir que, Al lado de Ouros, Pues esa es la mejor, Definitivamente, Incluso la visual está muy buena, Pero, Pues si ya tienen Auro, Pues el pedo anda gastando comida en este, Aunque si toca por ahí, Para dejarlo de defensa, En una de fuego, También vendría bien, Así que bueno, Nos vemos en el siguiente, Que seguramente sea de Captain Copperwell, Y, No más que decir, Los dejo en el panda, ¡Suscríbete al canal!